Que difícil terminar lo que no empezó Y poner punto final a lo que nunca se escribió Hubiera dado lo que fuera por haber sido yo La que llenara tus vacíos, la que endulzara tus domingos Pero tú siempre me diste calor Mas no tuviste el valor de arriesgar el corazón Y yo sí quería ser tu vida No solamente dormir contigo, también despertar Y yo sí moría por alegrar tus días Por encender tu corazón Y no ser solo una opción No solo noches de pasión Yo simplemente sí quería ser tu amor Pero tú siempre me diste calor Gracias por ver el video